Y pues, ¿qué creen? El día de hoy les hablaremos del cafecito de la oportunidad de este periodo número 6 que la compañía está dando muchos regalitos para ustedes que están viendo este video. Así que acompáñenme a ver qué significa 30 dólares el día de hoy. Bueno, todo el mes hasta junio 17. Bueno, como ustedes ya saben, si eres nuevo y estás aquí en el canal, recuerda mi nombre es Valdem y siempre es un placer atendernos. Así que no se olviden regalar su like, comentar y si te interesa con mucho gusto, recuerda que por preguntar no se paga. Así que este cafecito de la oportunidad del periodo número 6, como ustedes están viendo, es una oportunidad única para ustedes. Si quieren hacer el negocio para consumo, o para venta con mucho gusto. Recuerden que Prince House ha dado la oportunidad a todo ya sea hombre, dama, caballero, niño, joven, bueno niño, pero no niño, porque tiene que ser mayor de 18 años. Así que quédate para que veas toda esta oportunidad. Recuerda que Prince House te dice, ¿quieres trabajar desde casita? Lo puedes hacer, corazón. ¿Y de qué manera? Bueno, entrando a la compañía, lo que viene siendo comprando tu equipo de negocio. Ahorita Prince House tiene tres fascinantes oportunidades que tú puedes ingresar. Todo lo que tú ves acá es el equipo que tiene un valor de 600 dólares. Va, acompáñame a ver cuáles son esos regalitos. Bueno, lo que contiene el equipo prácticamente. Contiene lo que es la casa, el recipiente hermético de dos cuartos, como ustedes pueden ver. Miren, yo lo tengo ocupadito con algo. Nuestra hermosa batidora que viene siendo cuatro en uno, que sirve para picar, machacar, batir, mezclar. Como también nuestro hermoso sartén de 10 pulgadas de Cook Solution, nuestro bello guardavegetales, como también nuestro espátula para cocinar, nuestro hermoso cuchillo de 5 pulgadas Santuco, nuestra hermosa cacerola Vida Sana de 5 capas acero inoxidable, la cual te permite cocinar con agua, sin agua, con aceite, sin aceite. También contiene la manera para lo que viene siendo, si quieres cocinar al vapor, claro que sí. Incluso todo lo que tú estás mirando aquí, tiene una oportunidad única. Porque como te digo, una vez que compras tu equipo de inicio, que este es con el que tú empiezas, este es ya sea que tú lo quieras decir, bueno, voy a ver si efectivamente ese producto sirve, funciona, es de calidad. Por supuesto que sí. Aparte de que te va a llegar todo esto, también te va a llegar lo que viene siendo libros, 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 libros. Y aquí tenemos notitas como también otro tipo de material. Te va a llegar catálogo a tu hogar, te va a llegar una hojita del especial. Incluso te va a llevar una hermosa maleta que tú vas a llevar y que no vas a batallar para obviamente cargar porque tiene unas llantitas, lo cual te facilita la oportunidad de transportar la mercancía o quieras mostrarlo a tu familiar, amigo, cuñada, nuera, suegra, abuelo, etc. Yo siempre les he dicho, hasta con alguien enemigo con que no se ya hablan, pueden ustedes incluso hablarle de esta oportunidad para que ellos también se beneficien y vean la oportunidad. Como les dije, todo este producto tiene valor de 600 dólares. Sin embargo, no van a pagar los 600, ¿cuánto van a pagar únicamente? Si tú dices, yo me quiero inscribir a la compañía, solamente pagas 199 más impuesto. Dependiendo de tu estado puedes pagar 215, 217 hasta 219, dependiendo si tu impuesto es al 6, 5, al 9, al 10. Incluso si no pagas impuesto, pues entonces solamente pagas 199. Pero ahora te preguntarás, ¿qué significa 30? Bueno, recuerda que el equipo se paga, ese es el total que se debe cubrir. Sin embargo, en este periodo número 6, si tú quieres ingresar y no tienes para pagarlo todo en el momento, puedes ingresar con los 30 que tú miras aquí. Así efectivamente, con 30 de depósito. Vas a decir, ¿cómo con 30? Claro, con 30. Pero ojo, la compañía te dice, inscríbete con 30, logra tu primera orden de 750 y ¿qué crees? Ahí es donde te va a mandar todo el equipo y no solo eso. Cuando tú entres con 30 dólares y logras tu primera compra de 750 de aquí al 17 de junio, ¿qué te va a dar la compañía? Aparte de que ya te va a mandar todo el equipo porque lograste tu primera compra o venta de 750, te va a dar un fabuloso regalo. ¿Cuál es ese? Ese regalo es la hermosa mandolina. Vean, para que puedan rayar, para que puedan cortar en unas tirales, para que puedan cortar así alargadito como unas papitas, zanahoria, cualquier tipo de verdura. Esta hermosa mandolina tiene un valor de 149 dólares. Así que te vas a llevar todo lo que ves aquí, ya una vez dando tu depósito de 30 dólares y haciendo tu compra de 750 para que te pueda llegar tu equipo, pero también ya serías acreedor o acreedora de ese hermoso regalo. Ojo, el regalo lo mandan cuando finalice el periodo. Así que está súper espectacular. ¿Y qué es si tú dices, bueno, yo quiero que me llegue mi equipo? Ok, si quieres que te llegue tu equipo, entonces la compañía te dice, no nos des un depósito de 30, danos un depósito de 75 dólares. Si tú nos das un depósito de 75 dólares, se te envía el producto para que comiences a trabajar desde el momento en que te llega. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar el equipo a tu hogar? De 4 a 7 días, no contando sábado ni domingo, pero te llega todo el equipo, pones manos a la obra, a trabajar y entonces logras tu meta de tu primera venta y te llevas tu regalo gratis. Pero si tú dices, bueno, mejor no quiero tener deudas, lo pago completo, bueno, pagarías 199 más impuesto y envío. Recuerda que aunque des 30 dólares, quedas debiendo el resto de los 199. Si das 75, quedas debiendo igual el resto de los 199. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Si el equipo en tu estado donde estás es 199 y vamos a poner que el impuesto sea más o menos al 7, ¿cuánto pagarías? 217. Una vez pagando tus 217, a partir de ahí no tienes deuda, pero si dices 75 y el equipo al total te sale 215, quedas debiendo 142. Así que no es que vas a pagar los 600, por supuesto que no. Anímate que es una oportunidad. Pero ¿qué hay si tú logras tu segunda venta de aquí el 17 de junio? Tu segunda venta de 750, ya no solo te vas a llevar gratis la mandolina, te vas a llevar también gratis el hermoso extractor de jugo. Princess House dice, ven que te vamos a consentir como una reina, como un rey. Así que, ¿quién dice yo? Este hermoso extractor de jugo tiene que estar en tu hogar. Este tiene un valor de 390 dólares. 390, no hay que exagerar. 390 dólares y puede llegar a tu hogar con tu segunda venta de 750. ¿Qué les parece todo lo que ustedes miran aquí? Sí o sí está hermoso. Así que échale calculadora. Logra tus dos ventas de 750, que es lo mejor que te conviene. Te llevas un regalo de 140 y te llevas después un segundo regalo de 390. Así que entre estos dos ya estás llevándote un regalo de más de 500 dólares. Así que es una bella oportunidad y eso no para ahí. Si ahora tú invitas a una amiga, a un amigo, a tu mamá, a tu papá, a la abuela, a la cuñada, a la nuera, a la prima, al nieto, al bisnieto y dices, yo quiero más regalo, Princess House te está dando más regalos, más oportunidades únicas para ti. ¿Y cuál es ese regalo? Bueno, el que tú ahora lo logras tus dos ventas de 750, invitas a un amigo o amiga para que inicies un negocio también, ¿qué sucede? Y ella o él vende 750, tú, tú que te inscribes y animas a tu amigo y vende su primera venta de 750, también te va a brindar la oportunidad de ganarte la hermosa vajilla que ves aquí. Esta hermosa vajilla te la puedes llevar tú totalmente gratis, invitando a un familiar, amigo, conocido, con quien tú desees y te llevarías 16 piezas. Cuatro bellos platos grandes, como tú puedes notar por acá, te vas a llevar cuatro hermosos platos medianos, cuatro hermosos platos para sopa y cuatro bellas tazas. ¿Quieres todos estos tres fabulosos regalos en tu casita? Puede ser tuyo, lo único que tienes que hacer es brindarte primero la oportunidad tú para que ahora tú se la brindas a los demás. Así que es una bella oportunidad del cafecito del periodo número 6. Recuerda que esta oportunidad de llevarte todos estos regalos vence hasta el 17 de junio, no esperes más. Recuerda que si eres nuevecito, ya estás inscrito a la compañía, pero no has realizado ninguna compra, es la oportunidad de que hagas tu primera comprita para que tú puedas beneficiarte de estos bellos artículos totalmente gratis. Nuestra hermosa vajilla tiene un valor de 260 dólares, así que wow, si ya llevas 500 y algo de regalo más 260, casi te llevas 800 dólares en mercancía totalmente gratis. Y eso no es todo, también te llevas tu cheque. Recuerda que Princess House paga el 25% de ganancia, como también bonos extras adicionales, porque al momento que tú logras tus dos ventas de $750, te vas a ganar un bono adicional. Aparte de tu 25%, un bono del 5%, así que ya estarías ganando el 35%, pero llevándote todos tus regalos, wow, te llevas demasiados productos, excelente calidad. Así que aprovecha. Y recuerda, requisitos para ingresar es nombre, apellido, dirección, correo electrónico, fecha de nacimiento, número de ID o seguro social. Y lo más importante, la tarjetita con la que ustedes van a pagar o dar su depósito. Así que no te pierdas la oportunidad. Recuerda que yo siempre les digo, la distancia no es impedimento para ayudarlos a ingresar y empezar su negocio desde el hogar o para consumo propio. Así que contáctame al 901-828-7681. Recuerda, mi nombre es Vanny y siempre estaré aquí para darte la asesoría que tú te mereces. Y ya sabes, dudas o preguntas, me dejas saber. Y podemos ayudar a todo mundo dentro de Estados Unidos y no solamente esto. También en México, solo que, ojo, el equipo es muy diferente, pero también les brindamos la oportunidad. Quien quiere ingresar, recuerde que hay diferentes beneficios en México, pero también aquí es una gran oportunidad en Estados Unidos. Así que fue un placer estar con ustedes. Espero no las haya enredado y no los haya enredado. Y que si ustedes tienen dudas o preguntas, llámenme que estoy para eso. Así que nos vemos corazones en el próximo video. Y recuerda que si también logras ventas más altas, no solo de $1,500 con dos ventas de $750 y logras $2,500, también te vas a llevar un regalo de cortesía mía. ¿Te gustan los regalos? Pues yo te lo voy a dar cuando logres tu venta no de $1,500, sino de $2,500 y logra mejor tu venta de $3,500, te vas a llevar ahora un premio mucho más grande de $400, cortesía mía. Así que ¿quieres más? Lo único que tienes que hacer es llamarme. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!